hola queridos amigos un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo tutorial te ayudaré a reparar el error cuando el teléfono nos queda sin sonido o no suena o cuando los auriculares no suenan para ello yo les vengo a traer como cinco o seis posibles soluciones o consejos que debemos hacer para tratar de reparar este problema retirar la batería del móvil por cinco minutos de 5 a 10 minutos pero recuerda que antes de retirar la batería recomiendo que apagues el teléfono ok cuando haya retirado espera cinco o diez minutos y listo la vuelve a introducir si no te funciona de esta manera te recomiendo retirar la tarjeta sin del teléfono la apaga el teléfono retiras la tarjeta sin por cinco o diez minutos y luego la vuelve a introducir si no te funciona de esta manera puedes reiniciar el teléfono móvil si tampoco te funciona reiniciando el móvil te recomiendo resetear el móvil a modo de fábrica vas aquí a menú luego bajas ajustes en la parte de copia y seguridad y restauración estás allí le da restablecer datos de fábrica restablece el teléfono a modo de fábrica y listo si no te funciona de esa manera baja acá al menú donde dice ajustes vas a ya te voy a decir acá información del teléfono la información del teléfono le das en actualización del sistema y vas a buscar todas aquellas actualizaciones que se encuentren disponibles en el teléfono le das a quien comprobar actualizaciones y listo sin tampoco te funciona de esta manera pues te recomiendo reset y entrar en modo recovery y resetear el móvil como lo vamos a hacer vamos a ir a apagar el teléfono cuando apaguemos dicho teléfono vamos a presionar la tecla o los botones mejor dicho apagado y la tecla de volumen a la misma vez y se nos va a abrir un menú como el que estamos viendo en este momento en la pantalla entonces le vamos a dar en revoco le damos allí y se van a borrar todos los datos así que debes estar atento con ellos si no sabes si no te funciona apretando esos botones puedes buscar el modelo de tu teléfono por internet y busca cómo entrar en el modo recovery o hacerle hard reset al teléfono